De manera dinámica, vendedores de piscinas y demás productos utilizados para realizar actividades acuáticas dan a conocer a la población capitalina la mercadería disponible en el Boulevard del Norte en Comayagüela. Estoy ayudando a todos los televidentes de Canal 9 para decirles, informarles que nosotros estamos aquí ya preparados aquí en Zonal Belén, ya con lo que es todos los flotadores, piscinas de verano, piscinas para niños, para niñas, familiares, con los mejores precios, precios accesibles, como decir, piscinas de 80 lempiras, de 150, piscinas de 200, de 300 lempiras, de 400, de 500, piscinas de 800 pesos familiares y de 900 lempiras. ¿Flotadores a cuánto? Bueno, tenemos flotadores que en otro lado le valen 150, nosotros los tenemos a 80, 60, 50 lempiras, 40 lempiras, pelotas a 30, tenemos tiburones, tenemos un fin de cosas para verano. Desde unos 100 hasta 600 lempiritas usted se puede rebuscar con un espectacular producto inflable para esta temporada veraniega, según lo confirma Los Comerciantes. 250 lempiras, 350 lempiras está grande y 450 lempiras, aquí tenemos para todos, ¿verdad? Para hasta, si le invitamos, ¿verdad? Toda la población, un saludo primeramente a todos y que ya estamos listos, ¿verdad? Para atenderles de la mejor manera, así como a ellos les gusta, con los mejores precios, ¿verdad? Desde 250 lempiras, desde 100 para niños hasta 450 lempiras. Las grandes están a 650 y le hacemos una rebajita siempre, ¿verdad? Le regalamos una pelota, le estamos haciendo cariñito a todos, ¿verdad? Y estamos alegres, queremos que todos vengan con confianza como siempre, porque ya nos conocen. Con un ambiente excepcional, piscinas, playas o centros turísticos en el país, no hay una excusa para no disfrutar en esta semana de verano 2017.